Bienvenidos a todos al curso online de infecciones asociadas a la atención de la salud que está organizado por los integrantes del Comité para la Prevención y Control de Infecciones del Hospital de Clínica Dr. Manu Quintela. Es un gusto para nosotros estar en este curso y es un gusto para nosotros que se hayan inscrito y esperemos que sea provechoso tanto para ustedes como para nosotros. Los que integramos el Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas y docentes responsables del curso somos el Dr. Andrés Bálsamo, profesor adjunto del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica quien les habla Daniela Paciel, profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas la profesora Rosario Palacio, también del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica y las licenciadas especialistas en cuanto a infecciones Mariela Moreira y Nerida Hernández integrantes del Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas desde ya algunos años. También hay invitados que han colaborado con el curso y que han estado profundamente agradecidos como son la licenciada en enfermería Silvia Guerra, la licenciada en enfermería María del Carmen Ferreiro la licenciada en enfermería Silvia de León, los doctores Mario Godino, la profesora agregada del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica, la doctora Verónica Ceija las asistentes del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica, Leticia Cayata, Laura Cabezas y Matilda Otea el profesor agregado del Departamento de Farmacología y Terapéutica, el doctor Telechea la profesora adjunta en Medicina Preventiva y Social, la doctora Cristina Lindberg el doctor Henry Albornoz, profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas que pertenece a la Unidad de Control de Infecciones del Ministerio de Salud Pública y la profesora adjunta de Enfermedades Infecciosas, la doctora Graciela Pérez Autor. A todos ellos muchas gracias por su participación y por el material que han creado para aprovechar al máximo este curso. El propósito del mismo es generar razonamiento crítico y habilidades que puedan contribuir a la tarea cotidiana de nosotros técnicos o profesionales en las medidas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, principalmente en el medio hospitalario. El objetivo general es desarrollar competencias para el control y prevención de estas infecciones y los objetivos específicos son comprender los conceptos básicos, la epidemiología de las infecciones asociadas a la atención de la salud y particularmente de las infecciones hospitalarias, conocer la función y la metodología del trabajo de un comité de infecciones para el control y la prevención de estas infecciones, conocer los microorganismos de acuerdo al impacto e importancia epidemiológica que tienen en las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, conocer y aplicar los mecanismos de barrera para la prevención y control de estas infecciones durante la asistencia a los usuarios, principalmente en el ámbito hospitalario, y conocer las diferentes actividades de los diferentes servicios de apoyo para controlar y prevenir las infecciones. Es decir, esto es un trabajo multidisciplinario en conjunto que requiere la coordinación de esfuerzos y el trabajo mancomunado. De otra forma, es imposible salir adelante y enfrentarse a todos los desafíos que tienen participar de un comité de infecciones. La metodología del curso básicamente es su desarrollo a través de aulas virtuales por medio de la plataforma AIR. ¿A quiénes está destinado el curso? A médicos, a licenciados en enfermería, licenciados en nutrición, licenciados en tecnología médica. El cupo estimado fue de 100 cupos y la carga horaria de 72 horas aproximadamente entre las clases grabadas, los videos, los ejercicios planteados y los test, el pre y post test. Y las preguntas que ahora vamos a ver cómo se van a desarrollar. El curso está iniciando hoy, 19 de septiembre, la fecha de finalización es el 18 de noviembre, es decir, unas 8 semanas de duración y en cada semana se abre un nuevo módulo. ¿Cómo se obtiene la ganancia del curso? Bueno, básicamente hay que realizar el pre-test que consta de preguntas múltipla opción. Son 5 preguntas por cada módulo, con 4 opciones cada pregunta, siendo una sola la correcta. También se debe realizar el post test y aprobarlo con un 70% y es similar, es decir, también son preguntas múltipla opción, 5 por módulo, con 4 opciones cada pregunta y solo una la correcta. Los módulos se van a habilitar por fecha calendario establecida, es decir, el primer módulo se abre el 19 de septiembre y está abierto durante una semana. Los módulos con preguntas se aprueban respondiendo a estas preguntas. Van a ser 5 preguntas múltipla opción, con 4 opciones cada pregunta y una sola la correcta. Y de esta forma se va a habilitar el acceso al siguiente módulo, en la fecha correspondiente, fecha calendario como dijimos, cuando al menos el participante haya respondido correctamente el 80% de las preguntas. Es decir, que cada módulo tiene esas 5 preguntas que yo las puedo hacer todas las veces que sea necesario, pero por lo menos tengo que tener 4 de esas 5 correctas para habilitar que el módulo siguiente lo pueda empezar a realizar. Para acceder a responder a las preguntas en cada módulo, se debe haber descargado además el material disponible. En los módulos que cuentan con foro específico, se aprueba el mismo con la participación activa y la descarga del material, quedando habilitada la participación en el módulo siguiente. Hay uno de los módulos, que es el final, que cuenta con unas historias de simulación. Básicamente también hay un foro en ese módulo, así como hay foro de dudas en todos los módulos, pero en ese módulo en particular, la aprobación es haciendo la simulación. Para poder comenzar con los módulos, debe haberse completado el pretest, si no, no está disponible el acceso a los módulos. Los módulos con preguntas y simulación, como ya les había adelantado, tienen un foro para dudas, es decir, no es necesario participar activamente en el foro, a menos que ustedes tengan algún cuestionamiento, o algún aporte, o en base a su experiencia, quieran aportar conocimiento al resto de los integrantes del foro, obviamente. El módulo 0, que es un módulo de presentación, que es de la primera semana del curso, que va desde el 19 de 9 al 26 de 9, la idea es que chequen sus datos de inscripción, que se presenten en el foro de presentación, vamos a presentarlo a docentes, así como a los participantes, se quieren esta presentación del curso por video, y las condiciones de aprobación, que les acabo de explicar, y realizar el pretest, que es fundamental para poder iniciar los módulos. El primer módulo, que consta de Epidemiología e Infecciones Hospitalarias, inicia el 27 de septiembre, y finaliza el 3 de octubre, a cargo del mismo está el profesor Adjunto Andrés Bálsamo, donde se verán los conceptos de epidemiología, los conceptos de vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, lo que es cadena de transmisión, qué son los factores de riesgo, cómo es la legislación nacional, en cuanto a los comités de infecciones, y cuál es la integración de los mismos, cuáles son sus áreas de competencia, y cuál es el funcionamiento recomendado. Esta unidad o módulo, tiene videoconferencias pregrabadas, presentaciones en PDF para descargar, material de lectura de acceso abierto, preguntas de evaluación, es un foro que se aprueba, en base a la respuesta de estas 5 preguntas, y por lo menos el 80% correcto, y un foro de dudas para lo que se vaya presentando en la semana. El módulo 2, que corresponde a la tercera semana, versa sobre precauciones para el control de infecciones durante la atención del paciente y bioseguridad. Los responsables de este módulo son la licenciada en enfermería Nery Hernández, la licenciada en enfermería Mariela Moreira, la profesora de adjunto Andrés Bálsamo, y la profesora de adjunto Rosario Palacio. La idea de este módulo es hablar particularmente de las precauciones estándar, de las precauciones según la vía de transmisión, y de lo que es la bioseguridad. Y básicamente cuenta también con videoconferencias pregrabadas, material de acceso libre, presentaciones en PDF, para ser descargadas, y también se aprueba respondiendo a 5 preguntas, teniendo el 80% bien. También cuenta con un foro de dudas, en el que podemos ir intercambiando a lo largo de la semana, dudas que surjan con respecto a los materiales u otro tipo de dudas. El módulo 3, que corresponde a la cuarta semana, desde el 11 de octubre al 17 de octubre, a cargo de la profesora Rosario Palacios y de quienes habla, Daniela Paciel, versará sobre los principales microorganismos relacionados con las infecciones asociadas a la salud, y consta de una clasificación de los microorganismos de acuerdo al impacto de importancia epidemiológica, el impacto del uso de antimicrobianos en la resistencia y en el desarrollo de las infecciones asociadas a la salud, cómo se debe tomar muestras para cultivo, procedimiento, conservación, traslado, y una herramienta fundamental, que es el uso racional de antimicrobianos. También cuenta con videoconferencias, las presentaciones se van a poder descargar, el material de lectura que se pondrá, que es de acceso libre, y es un foro, es un, perdón, un módulo que también se aprueba en base a preguntas de evaluación y con su consecuente foro de dudas a lo largo de toda la semana. El módulo cuarto, que versará sobre desinfección y esterilización, a cargo de las licenciadas Nerya Amandes y la licenciada Mariela Moreira, que va desde el 18 de octubre al 24 de octubre, básicamente se va a hablar de antisépticos, desinfectantes, esterilización, higiene hospitalaria y manejo de residuos hospitalarios. Este foro también, como los anteriores, consta de preguntas de evaluación y de un foro de dudas para ir intercambiando a lo largo del mismo. El quinto módulo, que es sobre la prevención de infecciones asociadas a dispositivos de uso médico, las responsables somos la profesora de adjunto, quienes hablan, Daniela Paciel, y el profesor de adjunto Andrés Balzano. Este módulo va del 25 de octubre al 31 de octubre y básicamente vamos a encarar las principales infecciones asociadas a la atención en salud y asociadas a dispositivos, que en general son las que se vigilan en los sistemas de vigilancia establecidos, como por ejemplo es el del país. Infecciones respiratorias asociadas al ventilador, infecciones urinales asociadas a la esterilización vesical, infecciones en sitio quirúrgico, bacteriemias asociadas al cateter venoso y cuáles son los paquetes de medidas para la prevención de infección asociadas a estos dispositivos. Se va a hacer también videoconferencias, presentaciones en PDF para descargar, material de lectura y un foro de discusión de viñetas. En este módulo no va a haber preguntas. La idea es que ustedes participen a punto de partida de una historia breve en la que se van a tener que plantear las intervenciones que como integrantes de un comité de infecciones usted haría. Y básicamente se va a tratar de cuatro viñetas y de estas la aplicación de los bambos. Y la idea es discutir entre todos qué es lo que pensamos de los mismos y cuáles dificultades podría acarrear este sistema de encare de prevención de las infecciones asociadas a la salud. El sexto módulo es un manejo de brotes de infecciones asociadas a los problemas de la salud y de enfermedades emergentes. Y está a cargo del profesor Adjunto Andrés Bálsamo y de mí. Va desde el primero de noviembre al 7 de noviembre. Y básicamente constará de la prevención, diagnóstico de abordaje y manejo de brotes sin hospitalarios enfocándonos en construir un difícil y en otros organismos problemas multiresistentes. En este módulo vamos a trabajar en base a una simulación clínica. Y cuando se termina la simulación clínica ustedes van a poder acceder al test final de la última semana. También este módulo tiene un foro de dudas en el que podemos ir intercambiando las ideas que le haya generado la simulación clínica porque la simulación clínica es cerrada y no da posibilidades de discusión. Así que el foro acompaña a la simulación precisamente para poder intercambiar. La finalización del curso es la última semana entre el 8 de noviembre y el 18 de noviembre. Son unos poquitos días más que una semana. Va a estar el post-test disponible. Se va también a pedir una evaluación del curso y de los docentes. Vamos a tener un foro de dudas post-test. Y en las siguientes dos semanas a la finalización del curso se van a enviar los certificados de participación vía mail y los certificados de aprobación también. La plataforma EVA hay un video que se presenta también en el curso de cómo manejarse. Es una plataforma amigable. No le tengan miedo. No tengan miedo de los que no han participado antes en otros cursos. Es sencilla. Es bastante intuitiva. Y si no, lo vamos a ir trabajando entre todos. No se preocupen. Vamos a estar para apoyarlos paso a paso. Nuevamente les agradezco su participación y espero que esto sea provechoso para ustedes y sin duda que lo va a ser para nosotros. Y en nombre de todo el equipo muchas gracias, bienvenidos y manos a la obra.